Genial, y ahora dime como... NOOOOOO Cuidado, cuidado Hay heridos, hay heridos, hay heridos y esto se está moviendo mucho La torre de control, no hay torre de control Estos, esos aviones muertos y control Lo siento señorito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, 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 hay que atender a los heridos Hay que atender a los heridos, hay que atender a los heridos Ahí está listo, muy bien, muy bien, muy bien El avión funciona, el avión funciona Hemos recuperado, hemos recuperado la ciudad Volvamos a poner el mirador, no ha pasado nada aquí Lo ponemos ahí, perfecto ¡Perfecto! ¡Tenemos la ciudad Definitiva inaugurada! Yo creo que ya la puedes dejar así para siempre ¿Qué? ¿Por qué viene Godzilla ahora? ¡Ha venido Godzilla! ¿Qué? ¿Y por qué no se vienen Se dan con la torre de control? ¡Esta ciudad está fuera de control! ¡No tiene control de la ciudad! ¡No! ¡Se está chocando! Voy a poner aquí los camisiles Los camisiles, los camisiles El aeropuerto se nos va a caer Se nos va a caer el aeropuerto ¡Se cae el aeropuerto! ¡Se cae el aeropuerto! ¡Se cae el aeropuerto! ¡No! 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 ¡Gracias!